Bien, vamos a comenzar entonces la segunda parte. Vamos a comenzar sabiendo que el intercambio genético en procarionto son procesos por los que el DNA se transfiere de una célula donadora a una célula receptora. A diferencia de los eucariontes, las prokaryotas no se reproducen sexualmente. Como dijimos, tienen mecanismos de transferencia horizontal que permite la transferencia genética y también la recombinación. En esta diapositiva les dejo una síntesis de los diferentes mecanismos que tienen las bacterias para generar una recombinación genética. Puede ser a través de la transformación. Ya vamos a ver que es cuando un DNA libre ingresa a una célula receptora. Luego tenemos la transducción, que es cuando está mediada por virus. Y luego tenemos la conjugación, que es un proceso por el cual debe haber un contacto entre células. Esta conjugación puede, además, recombinarse los plásmidos o también pueden recombinarse los cromosomas. Como dijimos, la recombinación homóloga es el intercambio físico del DNA entre elementos genéticos. Este es el mecanismo de la recombinación homóloga. Comienza con una endonucleasa, haciendo una muesca en la cadena de una de las moléculas del DNA. Las moléculas del DNA homólogos se aparean e intercambian segmentos de DNA. El mecanismo implica la ruptura y la unión de segmentos apareados. Se muestran, en este caso, solo dos de las proteínas implicadas. La proteína de unión de cadena sencilla y la proteína RK. El esquema, obviamente, bueno, no está a escala, pero el apareamiento puede ocurrir a lo largo de cientos de miles de bases. Y la resolución se produce mediante el corte y la reunión de las moléculas del DNA entrecruzadas. Puede haber dos resultados posibles. Entonces, pueden haber parches y empalmes. Y en función de dónde se cortan las cadenas durante el proceso de resolución. El proceso de transferencia genética por el cual el DNA es incorporado a una célula receptora y lleva a un cambio genético es la transformación. Como los prokaryotas, el DNA está presente en la célula en forma de una sola molécula larga, cuando la célula eslizada suavemente, el DNA sale. Debido a su gran longitud, los cromosomas bacterianos se rompen con facilidad, generando fragmentos capaces de ser incorporados a una nueva célula. Por lo tanto, hay este DNA libre que, como decimos, puede provenir de una célula alizada, se une, se incorpora a la célula receptora. Entra una molécula simple del DNA y luego esta molécula que se incorpora se recombina en sitios homólogos en la célula receptora. Cuando el DNA ya sea recombinado y forma parte del cromosoma bacteriano, a eso se llama célula transformada. La transducción, como dijimos, que está mediada por un virus bacteriano, por un bacteriófago, que es capaz de llevar información genética de una célula a otra. Lo puede realizar mediante dos mecanismos, la transducción generalizada y la especializada. En la generalizada, los viriones contienen genes del fago y genes del hospedador. En cambio, la transducción especializada es altamente efectiva, pero se realiza a muy baja tasa. Esto ocurre con virus atemperados y las partículas transductoras tienen genes específicos del hospedador. Para llevar a cabo la conjugación es necesaria la síntesis del DNA para que luego se produzca la transferencia de una célula a otra. El DNA no se sintetiza por replicación, sino por círculo rodante. Este es un mecanismo que también tienen los virus y los plásmidos y yo les he dejado un video en la clase de virus con respecto al círculo rodante. La transferencia del DNA es desencadenada por el contacto entre células. En el momento en que una cadena del DNA circular del plásmido es cortada y es transferida a un receptor. A medida que se produce esta transferencia, la síntesis del DNA por el mecanismo del círculo rodante reemplaza la cadena transferida en el donador, mientras se sintetiza una cadena de DNA complementario en el receptor. Así pues, al final del proceso, tanto el donador como el receptor tienen los mismos plásmidos completos. Fíjense que en esta fotografía están dos bacterias, están unidas mediante el pilus y en este caso, si recuerdan de la clase de virus, yo les dije que había un virus que tenía un virus muy pequeño, que es el MS2, y en este caso se unían, en lugar de unión o de anclaje, eran justamente los pilus sexuales. Entonces, en esta microfotografía se puede observar, además del proceso de conjugación, cómo se han pegado estos fagos en el pelo receptor. Vamos a ver un concepto de lo que son la formación de las cepas HFR y la movilización cromosómica. Porque tanto el plásmido S como el cromosoma tiene zonas, zonas que se denominan IS, que son las que le permiten la recombinación. Entonces, así el plásmido se integra al cromosoma y deja de replicarse independientemente porque lo pasará a ser junto con el cromosoma. Cuando encuentra una célula receptora, comienza el proceso de conjugación, entonces se transfiere el plásmido y también parte del cromosoma. La célula receptora no se convierte en HFR porque solo se transfirió una parte del plásmido integrado. Además, debe recombinarse con el cromosoma de la célula receptora. Luego, podrá así expresar un nuevo fenotipo y esto sí lo realiza por recombinación homóloga. Esta es una síntesis de los diferentes procesos que va sufriendo, o digamos cómo va llamándose una célula a medida que va integrando el cromosoma F, luego integra el plásmido S al cromosoma bacteriano, y luego cómo una célula HFR puede compartir información con una célula F negativa. Es decir, que el cromosoma de la célula donadora se puede movilizar para la transferencia a una célula receptora. Para ello, es necesario que el plásmido F se integre al cromosoma para formar el fenotipo HFR. La transferencia del cromosoma del hospedador rara vez es completa, pero se puede utilizar para mapear el orden de los genes en el cromosoma. Los plásmidos F son plásmidos previamente integrados que al escindirse han capturado algunos genes cromosómicos. Bien, vamos a continuar ahora con otros elementos genéticos que contienen las células bacterianas. Por ejemplo, veamos cuál es el significado de los plásmidos. Son elementos genéticos que proporcionan mecanismos adicionales para permitir el intercambio genético. Esta es una microfotografía donde pueden ver tanto los plásmidos como el cromosoma de E. coli. Algunas características que tienen los plásmidos es que son elementos genéticos que se replican independientemente. Esto es una característica muy importante porque van a ser elementos fundamentales en el uso de la ingeniería genética. Además, llevan distintos genes que lleva el cromosoma. A menudo no son esenciales para la vida, pero sí les son útiles, como pueden ser la resistencia a los antibióticos. Como les decía, los plásmidos codifican para genes no esenciales. Acá les dejo un listado de cuáles pueden ser las características que portan estos genes. Y vamos a ver que son muy importantes para la parte de ingeniería genética porque nos van a permitir cargar el plásmido con los genes de interés y a su vez mantener estas resistencias que nos van a permitir identificar aquellas bacterias en las cuales se ha incorporado el plásmido correspondiente. Los plásmidos, como dijimos que son, digamos, pueden replicarse independientemente del cromosoma. El cromosoma tiene un punto de origen, que es este puntito verde que ustedes ven acá, que es ese orri. Digamos, a partir de ahí se comienza la replicación, como les decía, generalmente por círculo rodante. Y van a, digamos, a medida que una de las hebras va a pasar de la célula donadora a la receptora, se va a ir armando, digamos, la hebra complementaria. Y así va a poder formarse, las dos moléculas van a quedar formadas tanto en la célula donadora como en la célula receptora. También, aquí les dejo, bueno, otros tipos de acciones que tienen ciertos plásmidos y que codifican a resistencias de antibióticos. Estos son algunos ejemplos de que por qué los plásmidos pueden ser utilizados como vectores moleculares en la parte de ingeniería genética. Estos son pequeños, son de pequeños tamaños, pueden replicarse independientemente del cromosoma. Pueden cargar con información capaz de ser visualizados por técnicas sencillas de microbiología. Y, bueno, por lo tanto, pueden transferir información de una célula a otra. En este esquema se permite ver cómo diferentes especies transfieren su información de una a otra, digamos, lo que sería la transferencia de información horizontal. La mayoría de los plásmidos de las gram-negativas se replican de modo similar al del cromosoma. Hay una iniciación en el origen de la replicación y una replicación bidireccional alrededor del círculo. Algunos plásmidos se replican hacia un solo lado. Las bacterias gram-positivas y algunas gram-negativas y arqueas, sus plásmidos se replican por el mecanismo del círculo rodante. Hay otros elementos que cargan información genética y que son partes del llamado DNA móvil o elementos transponibles. El DNA móvil se refiere a segmentos discretos del DNA que se mueven como unidades de una ubicación a otra dentro de las moléculas del DNA. Los elementos transponibles se encuentran siempre insertos en otra molécula del DNA como un plásmido, un cromosoma o un genoma vírico. Estos elementos, a diferencia de los plásmidos, no poseen un origen de replicación. Y son dependientes del cromosoma. En cambio, se replican cuando lo hace la molécula de su DNA hospedador en la que están insertos. Los elementos transponibles se mueven por un proceso llamado transposición, que es importante tanto en la evolución como en el análisis genético. Estos son algunos ejemplos de elementos transponibles, tanto en eucariotas como en prokariotas. Bueno, otra forma de modificar el material genético de una bacteria es a través de mutaciones. Como sabemos, la mutación es un cambio heredable en las secuencias del cromosoma. Ahora, que sea un cambio, no sabemos específicamente si puede ser bueno o malo. Eso lo dirá la descendencia. Si la descendencia es capaz de adaptarse a las nuevas condiciones medioambientales, entonces esa modificación será buena. Pero si no resiste esas nuevas condiciones, la modificación ha sido mala y se va a perder en la evolución. Es relativamente fácil detectar y aislar mutantes en condiciones ambientales adecuadas. La selección es una herramienta potente, ya que permite el aislamiento de un solo mutante a partir de una población de millones de organismos progenitores. Los mutantes nutricionales defectivos pueden ser detectados mediante la técnica de réplica en placas. En la fotografía de la izquierda se muestra una placa madre con diferentes colonias que han crecido en esa placa. El método de la réplica en placa se puede utilizar para la detección de mutantes nutricionales. Esa placa se apoya, o mejor dicho, se le apoya un terciopelo estéril y se hace una réplica de cada una de las colonias en otra placa con agar, pero en este caso el agar va a carecer de un nutriente específico. Entonces, las colonias progenitoras crecerán con normalidad y las colonias mutantes no. Luego, debo ir a la placa madre y repicar aquella colonia que creció en el medio sin el nutriente específico, de manera de definir que ha sido la colonia mutante. Un mutante con necesidad nutricional para el crecimiento se llama ausótrofo y el progenitor del que deriva se denomina protótrofo. Las mutaciones pueden ser inducidas o espontáneas. Puede ser por exposición natural, como las radiaciones UV, radicales oxígeno, aunque la mayoría se produce por errores en el apareamiento de bases durante la replicación del ADN. Como pueden observar, hay diferentes tipos de mutaciones. Estas también están explicadas en el capítulo 11 del BROC. Allí pueden encontrar las bases moleculares de las mutaciones. Y además, este es un tema que deberían revisar, si es que lo vieron, en la asignatura de química orgánica y biológica. Existen diferentes mutágenos y cada uno va a tener una acción diferente sobre el ADN y por lo tanto va a haber un resultado específico. Esto es todo por ahora. Tomemosnos un descanso y luego seguimos con la clase de principios básicos de biología molecular. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!